Que vamos a dedicar a toda la gente conocedora de la muy pero muy buena música, si señor Esta rola que con mucho gusto nos la mandamos a hacer con mi compadre Latinos Yo, si señor Un tema totalmente editado, la música poblana Que hoy vamos a representar siempre, por siempre Conejo Carusel Una rola tocada por el dedo de Dios Una rola con el sello que nos caracteriza Porque nosotros Desayunamos Almorzamos Comemos Cenamos Y bailamos Cumbia ingeniero Cumbia 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 Ven a mi compadre Latinos Yo La cumbia del sol Que maile las luces Conejo De borracho en la lesión del grifo De puro corazón los niños apocalipsis La mejor organización Pero mi padre y lobo Jerry Taques huevito con cuera Viva Sorri Es el John Curriguante Gran familia mexicana de corazón Venga mi compadre Que bonita rola me compadre sabor Sonidero Presente Chuchito Gallegos Ay mi madre Ahora si te vemos en tu juicio M Junior La presente es el de Atrizco De las Flores Toda la doblega presente Para Mario y Maritza Aquí en la blanquita Mari Dexter TV Amistad Rolis Y su hermosa Luvius De precaricia caroce de corazón Que bonitas cartulinas Nos acompaña mi compadre Con la voz de la ardilla manzona Esta noche Puro Luvius Luvius Para hoy Como dice el Inge Sa 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 Por favor Con la voz de la ardilla manzona Ay Güey Ese que que es hermosa Laurita Luvius Parones de clase Caracinco Siempre de puro corazón Ala Cumbia 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 A la ardilla manzona Estamos transmitiendo a través de las redes Con los saludos Don Ravino A la bella A las 10 de clase Caracinco Todos los malditos kibis Hola kibis venidos Mil presentes Conejo Siempre contigo Carrecel de mis amores El famoso Conejo TV Ay wey La gente de Tlaxcala Quiero lejos papaya La organización de la blanca presente En la de nuestra pantalla Ahora no viene a su y la blaquita Ni no mamas El famoso Tuerca Sabes cosas Poquetita de Choluca Cumbia Juniorana Nati Rusitas Para Habana Y Ernesto Berenice Pedro Yanet Venganos Y presentes Con quien Cabucero Ya nos acompaña el famoso Chucky Toda la banda de la colonia Al pomo Atlixco Puebla Todos los calimanióticos Y Docali Antes de entrar a mi barrio Ser un padre nuestro Porque vas a llevar en la chocopa Te cuentan los padres y maestros Estos tres puntos La gran familia mexicana Es el famoso Chucky Lo chica Para el barrio chivo En el contigo Carrecel de mis amores El culo aquí Maritos y Cuda Chore Allá me va a hacer a Chanel Con quien Carrecel Y la hermosa Yuli Hasta Chambul De peda Chocopa Ay mamacita A la hermosa Rosy Y el famoso Javier La famosa María Frescente Rosy María Ya llegó la guapísima Señoras y señores Marisol Con la famosa Sol Que bonita Un saludo para Solecito Mi compadre Cochito Amor Mi gran amigo Ya nos acompaña Sí señor En la tierra vivimos En la tierra seguimos No nos acompañen Siempre seguimos En su pueblo Tres puntos y representamos La familia mexicana Para que era el perro Fuera buggy Tranques El lobo y mugres Báilalo Dani Con pie Cacarrocel Conejo TV No dale dignacia a Martínez Mi compadre El sonido Bybay Alejandro Juanito Antillana Jorge Martínez Siempre jugó El mami chulo Jota que bonita No es pelota De lobo representamos A todas De bandota A los dos De los señores de lobo Marciano Marihuana Mi compadre Puguito Esta copia Como me gusta Señores Adelé para mi compadre Domingo Martínez Siempre con el El migrante Latino Viva la vida loca Disfruta el resto Porque herida es lo nuestro Llegaron los callejeros Y a Tisco Puebla El survival Para el maya Cholito Para el meruso Comis chavales Diamante Con la chonga Sonia y Mosquito Chava para Lalo Judi Hasta el cielo Chato Cholopolo Callejeros Cramamino México Carrusil Cramamino De mis amores Esta noche Y no venimos en avión Ni mucho menos Venimos en coches Venimos a apoyar A chingos de la noche Todos los tres putos Gran familia mexicana A apoyar A apoyar A chingos de la noche El papi chulo Y el famoso Chelo 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 Amoso Juli Amor De mis amores Un tren De carruselazos Carrusel Cramamino Mi compadre Chuchito Gallegos Toda la familia Rosa El rey De las piñas Familia Rosa Que bailen Todas Todas Las blancas Las gordas Champarras Santas Güeras Mamacitas Pero que bailen Todas las luces El famoso Chori Aparicio Mi tubo Sanjas Cuanta Que ve Mi compadre Chuchito El El Papi Papi Chui De los Diablos Nos correteamos Apocalipsis Niños Malos Aquí Estamos Vamos Ragamos Rafa Vila Mexicano Si no nos Rimbamos Este Me pone El perro Luego Buque Para Puyo Joker Tanti Tanti Cuero Jerry Corrisas y pipas Toda la banda Presente Ya nos acompaña El pixero Caliente Ay wey El famoso Mole Conojo Panida Malibu Presente Malibu Dinastia Martínez Rancho Sanicito Carro